Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día es lunes y les voy a mostrar lo que tengo de comida. Hoy lunes, la rica sopita de vacuno, chiquillos. Hecha a cosar unas costillas en este caldito, miren que está rico, con harta zanahoria, harta verdura, harto de todo, chiquillos. Así que vamos con todo, ¿qué es? La salsa boloñesa, chiquillos, para los espirales con salsa boloñesa, así que vamos con todo. Y el pollito que se está asando a dos bandejas ya, chiquillos, ya la primera va a estar lista, saco esa y pongo más pollo. O sea, son cuatro o cinco bandejas las que hago, así que vamos con todo. Espirales con salsa boloñesa, ¿qué tal los espirales, chiquillos? Muchos me han preguntado por qué le pongo la lusa y es para que la humedad no haga que se peguen, así no le echo aceite y queda más sanito, chiquillos. El rico arroz graniado, miren, con harto api, harta zanahoria, en una olla de esas eléctricas, chiquillos. Súper fácil hacer arroz en esa olla y queda súper bueno. Y el puré casero que siempre se lo muestro, chiquillos, con harto amor, le echo lechecita, le echo un huevo, le echo un poco de margarina y le echo el polvo de ovniar para que quede homogéneo, así no se pone duro porque yo hasta las cuatro de la tarde estoy sirviendo y tiene que estar impecable el puré, chiquillos. La ensalada, chiquillos, repollo morado con verde, la lechuga, el tomate, el limón natural, la cebolla. Hoy día arroz con leche, chiquillos, miren, ahí se ven los palitos de canela, súper lindos. Sandía. Ya son las últimas sandías, chiquillos, miren. Y el juguito que siempre les digo, súper concentrado, así que vamos con todo. Así que vamos con todo, un saludito para todas las personas que me ven en la calle, que me saludan. Gracias, chiquillos. Esto no lo hice por ser famoso, ni mucho menos, sino que pueden mostrarles que con poquitas cosas y con mucho amor se hacen cosas muy ricas. Así que vamos con todo, un abrazo, cuídense y nos vemos.